con el periodista Iván León Castro, decano del Colegio de Periodistas de Cajamarca. Sobre algunos aspectos fundamentales relacionados con el momento coyuntural que está viviendo nuestro país y en particular nuestra región. El tema Conga. El tema Conga que ha llegado a los diferentes espacios, no solamente la prensa nacional sino internacional. Incluso ahora se discute en el Congreso de la República y en los medios informativos el nuevo modelo de desarrollo. Por ejemplo, ayer luego de la exposición del Presidente en el Congreso de la República sobre el tema agrario, ahora hemos escuchado en radio programas a los congresistas abordar este tema agrario de los campesinos que históricamente fueron olvidados en el país. ¿Cuál es el análisis que usted hace, señor Iván? La minería es una inversión importante en el país. Los recursos que ingresan por la minería son significativos, pero no necesariamente en los niveles que el periodismo nacional o los gobiernos han querido dar explicación a la población. La agricultura es la actividad que mayor empleo da en nuestro país, pero lamentablemente está un tanto abandonada. Otro problema en la agricultura es el minifundio. Yo creo que los gobiernos regionales y el Estado, de manera general, tienen que buscar acciones de asociatividad para que pueda llegarse a niveles de exportación o por lo menos para el consumo interno y que no sea una alimentación de subsistencia, como hasta la fecha se viene dando. La inversión minera es importante. Yo creo que en el país nadie se opone a una inversión minera responsable. Lo que Cajamarca está haciendo frente al proyecto Conga es que todas las opiniones técnicas y científicas determinan que el proyecto no es viable porque va a afectar no solamente la cantidad y calidad de las aguas, sino también a todo el ecosistema y va a causar daños irreparables. Y no lo dicen solamente los cajamarquinos, son entidades internacionales, expertas en medio ambiente que vienen dando este tipo de opinión. Por lo tanto, si hacemos una especie de equilibrio entre la inversión minera y el desarrollo de otras actividades, como por ejemplo la agroindustria, tendría que buscar el Estado de reactivar el Banco Agrario, el Ministerio de Agricultura, dar apoyo técnico y financiero a los pequeños agricultores de la región Cajamarca y también otras manifestaciones, como por ejemplo el desarrollo del turismo, mejora de carreteras, etcétera. Todo es un proceso integral. Creo que la inversión minera siendo importante no es pertinente en algunas zonas geográficas, como por ejemplo Conga, por lo menos. Y está ubicado en Cabeceras de Cuenca. Nosotros tenemos una opinión al respecto. Sin embargo, un nuevo estudio de impacto ambiental podría dar mayores luces al respecto. Cajamarca, luego de varios meses de manifestaciones de la población civil organizada y sus autoridades, ha puesto en debate el nuevo modelo de desarrollo para el país. ¿Cómo analiza el periodismo cajamarquino en particular? Un nuevo desarrollo económico en nuestro país es una exigencia de muchos años. Si bien es cierto, hoy se ha puesto en el tapete por el proyecto Conga, sin embargo, esta es una vieja aspiración de muchos intelectuales y de la colectividad de manera general. Un nuevo modelo de desarrollo tiene que ser distinto al que nos está manejando ahora. Estos procesos neoliberales han determinado que las brechas entre ricos y pobres sea cada vez mucho mayor. La concentración de la riqueza es en unos pocos. Esta es una referencia estadística mundial. En el mundo, la riqueza está concentrada en pequeñas, en número de personas, pero en grandes corporaciones económicas. En cambio, los países llamados eufemísticamente emergentes, sin embargo, no mejoran sus sistemas de educación, no mejora la calidad de la educación, la pobreza continúa. En salud en nuestro país, por ejemplo, y específicamente en nuestro departamento, el índice de desnutrición infantil es alarmante. Tenemos todavía datos estadísticos que pueden asustar, siendo uno de los departamentos que tiene mayor inversión minera, sin embargo, tiene altos índices de pobreza. ¿Cómo podemos entonces nosotros compatibilizar el crecimiento económico con el desarrollo sostenible? Entonces, ¿hay necesidad de reorientar las políticas de gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno regional, teniendo referencia a que Cajamarca tiene pues el 63% de la población que vive en el campo, y que por lo tanto la atención debe ser prioritaria para ellos? Bueno, nosotros, y por primera vez creo que voy a decir públicamente, no debería decirlo quien sabe, pero yo voté por Ollanta Humala, por ejemplo, porque ofreció un gran proceso de transformación. Sin embargo, ese proceso de transformación, esa esperanza de las grandes mayorías, se viene diluyendo. No vemos una intención de cumplimiento de nuestro presidente elegido con un programa y que hoy esté cambiando de destino y de ruta. En toda su campaña electoral fue un antiliberal, un hombre progresista que buscaba la justicia social, la equidad, la inclusión, y sin embargo sus decisiones han sido decisiones que creo que han sido de alguna manera animadas por la gran empresa que defiende la economía libre de mercado. Entonces, ahí vemos alguna contradicción y también una desesperanza en los electores. Siempre votamos por alguien que creemos que va a gobernar y sin embargo gobiernan los que han perdido las elecciones. Lo primero que hizo el señor Ollanta Humala es nombrar como ministro de Economía al señor Castilla que venía del gobierno anterior y que públicamente había salido a los medios de comunicación a decir que votaba por Keiko Fujimori. Igualmente los ratificados en el Banco Central de Reserva. Eso es decir, los que pierden gobiernan. Los que pierden las elecciones gobiernan en este momento. ¿Hay continuidad del modelo neoliberal para usted? Hay una continuidad. Hay una continuidad. Ojalá que haya un examen de conciencia y en el transcurso de los próximos meses haya un giro. Pero fíjense cómo tenemos que expresarnos ahora. Hay un giro al programa que ofreció y no un giro hacia la derecha. ¿Se estancó o no se inició la gran transformación propuesta por Ollanta Humala? Creo que no se ha iniciado la transformación propuesta por Ollanta Humala. Todavía ni siquiera ha habido intentos de iniciarse. Hay un sentimiento general en todo el país y las organizaciones sociales lo han demostrado a través de sus manifiestos, en los medios de comunicación regional fundamentalmente. Indicar pues de que ante el desencanto, ante la falta de cumplimiento de promesas del actual gobierno, entonces lo que están mirando es ver quién puede liderar este trabajo basado fundamentalmente en lo que el pueblo hace años estuvo reclamando. La transformación, un gobierno con justicia social, con inclusión social y económica para todos. Yo creo que en este momento no hay un liderazgo nacional que pueda enrumbar estas viejas aspiraciones del pueblo. Pero en el transcurso de los meses y años que vienen antes de las elecciones, yo creo que va a haber alguien. ¿Pero puede ser una oportunidad para que las organizaciones sociales y de izquierda se reagrupen? Creo que sí. Es una gran oportunidad siempre y cuando haya intención unitaria. Recordemos que también hay pequeños liderazgos dentro de la izquierda que finalmente no buscan la unidad. Ha habido fracasos con el ARI hace algunos años. El único intento que de alguna manera fue relativamente exitoso fue con Alfonso Barrantes Lingán, pero de allí no ha habido otros intentos mayores. Ojalá que no se empuje también hacia los extremismos, porque no sería raro que uno de los candidatos fuertes, si es que se sigue con esta política, sea Antauro Humala en el 2016. Y busquemos también propuestas razonables. Pero yo creo que la izquierda, que tiene muy buenos cuadros a nivel nacional, por lo menos en el aspecto ideológico, va a transitar por caminos de esperanza y de posibles triunfos en los próximos años. Si es que sabe, también forjar la unidad, porque eso es bastante problemático. Surgen los líderes regionales, luego los líderes provinciales y hasta distritales, y no se logra un consenso nacional. Acá se tiene que marchar en un consenso nacional de propuestas determinadas que le sean importantes para todo el país, y de ahí recién buscar las particularidades. Yo creo que debemos buscar la unidad dentro de la diversidad, como decían los pensadores de la década del 70. ¿Cómo lo ve usted como periodista las manifestaciones en Cajamarca y la participación de las autoridades, tanto regionales y locales? El periodista, primero, describe los hechos, en el periodismo informativo, describe los hechos y hay una reacción natural en las autoridades de realizar sus manifestaciones, siempre y cuando éstas se desarrollen dentro de un marco de respeto a la propiedad privada. Las autoridades deben acompañar al pueblo ajeno. Las autoridades deberían de acompañar las causas justas del pueblo, los reclamos justos del pueblo, pero acá hay una colisión entre la acción ética y responsabilidad social de la autoridad y la parte legal, porque legalmente hay normas que le impiden a los gobiernos locales y regionales encabezar marchas o protestas, etc. Pero esa es la parte de la legalidad. Pero por encima de la ley, dicen algunos juristas, está el bien común. Entonces, por encima de la norma, el bien común, si hay una responsabilidad de defender al pueblo, entonces la participación está justificada en el campo de responsabilidad ética y moral, pero quién sabe no en el campo legal. Y por eso es que muchos presidentes y muchos alcaldes tendrán que afrontar procesos judiciales por el cumplimiento social que hacen, por la responsabilidad, pero por la transgresión de la ley según el Estado. ¿Cómo arreglar este asunto? No es tan fácil. El Ministerio Público cumple su función de abrir los procesos y el pueblo cumplirá la función de defender a sus autoridades que lucharon por el bienestar de ellos. Como maestro de periodistas, es necesario conocer su opinión. Está en debate también la actitud de los comunicadores sociales en el país. Durante estos últimos años, y eso lo hemos podido palpar en la anterior campaña, pues el periodismo ha llegado a un nivel muy preocupante, a perder la credibilidad ante el pueblo. Es decir, lo que se dice en un medio de comunicación es poco creíble por la población. ¿Qué está pasando en el periodismo? ¿Falta ética? ¿Hasta dónde se orientó el periodismo? ¿Qué es lo que están haciendo las universidades por valorar a uno de las importantes personas que cumple una posición, valga la redundancia, muy importante ante el pueblo? Primero, creo que no me considero ningún paradigma, ni consejero, ni maestro de ningún periodista. En todo caso, soy maestro, sí, de mis alumnos que estudian comunicación social en la universidad. Pero ya en el ejercicio práctico todos tenemos las mismas condiciones. En el ejercicio de la profesión todos tenemos la posibilidad de interpretar la realidad, pero indudablemente a mayor conocimiento de la realidad, mejor posibilidad de interpretación de la misma. Y frente a esta circunstancia, yo sí tengo que lamentar la actitud fundamentalmente de los periodistas de Lima, de aquellos que se creen los dueños de la información y que son importantes, indudablemente, en función al medio en que trabajan, que tienen cobertura nacional, etcétera. Pero no creo que sean distintos en inteligencia y en posibilidades de interpretar la realidad. En provincias creo que está el mejor periodismo, y lo digo con toda honestidad, con toda transparencia. He tenido la ocasión de visitar casi todo el país, todos los departamentos del país, cuando he tenido que cumplir las funciones de vicedecano nacional del Colegio de Periodistas, y he visto cómo el debate político, social, cultural, económico está en provincia. En los pequeños medios de comunicación, en las radios, en las televisoras pequeñas, ahí se debate la realidad, no solamente la provincia, sino la realidad nacional. Y esto no es una novedad. Cualquiera de los oyentes o de los televidentes en este momento puede mirar América Televisión, y lo digo con nombre, puede mirar Frecuencia Latina, sus noticieros. El 70% es de noticia catástrofe, violaciones, accidentes de tránsito, asesinatos, luego otro porcentaje de espectáculos, otro porcentaje de deportes, y para el debate político, social, económico, cultural, queda escaso. Yo voy a contar una anécdota. Cuando se desarrollaba la reunión de Alcúe acá en el Perú, vino un premio Nobel de Economía. Y por ese tiempo estaba la señora Olga Tañón y Chespirito. A la señora Olga Tañón la premiaron, la distinguieron en el Congreso de la República. Y a ella le preguntaron por qué. No sabía por qué la estaban distinguiendo. No sé, me han dicho que venga a recibir, pero no sé por qué. Igual al Chavo del Ocho, el Chespirito. Y coberturas en los medios de comunicación de 15 a 20 minutos sobre estos temas. Y a este premio Nobel de Economía le preguntaron en un minuto 30 segundos qué opinaba de la situación económica del Perú. Estaba gobernando Alan García. Dijo, sí, es un país que está considerado a nivel mundial. Esa fue toda su participación del premio Nobel de Economía. Y detrás venía la señora, una cantante, que yo la conocía allí también como cantante, producto de los medios. 20, 25 minutos. Eso se hace en Lima. Pero acá en Cajamarca o en Puno o en Ayacucho o en Piura hay debate. El problema hoy, si bien es cierto, en tecnología los medios de comunicación a nivel nacional pueden estar con las últimas novedades, pero nosotros en provincias estamos manejando contenidos. No importa que sea con una VHS o con un sistema analógico, pero lo que importa, creo, en el mundo de las comunicaciones es el contenido. Y ahí nos debemos sentir más o menos satisfechos en este campo. No quiere decir que todos interpretemos la realidad del mismo modo. Ahí está la pluralidad en todo caso. La pluralidad y el ejercicio libre de la profesión está en que yo pueda tener una opinión y otro colega tenga otra opinión distinta. El asunto es discutirla. Eso es lo importante. Señor Iván León, yo le agradezco por la oportunidad que nos ha brindado en esta ocasión de poder recoger algunas opiniones interesantes de usted. Y como decía Stiglitz y Eduardo Galeano, dos intelectuales importantes en el mundo, el periodismo, con algunas excepciones, se ha convertido en mercenario del pueblo. Y eso es sumamente lamentable, porque precisamente el país necesitamos un periodismo decente. Pero tampoco podemos decir que todos son así, porque tenemos a un César Gíldebra, a un César Lébano, a un Raúl Wiener, en fin, a muchos periodistas dignos en provincias, que sí, definitivamente merecen creo que todo nuestro respeto. Efectivamente, el periodista tiene que decir las cosas por convicción. Porque en función de la realidad que vive el periodista, que dice por convicción, cuestiones distintas a las que uno piensa, hay que respetar su posición. Pero aquel periodista que dice porque le pagan, eso sí no es aceptable. Es decir, orientar su opinión cada vez que le pagan. Y las grandes corporaciones pagan bien. Si no le pagan al periodista directamente, le pagan al medio de comunicación. Y el periodista tiene que decir lo que manda el medio de comunicación. Es lo que está sucediendo en Lima. Y para no quedarme un poco picado, lo voy a decir con nombres. Rosa María Palacios, el mismo Álvaro Rodríguez, que es el engreído de Yanacocha, que a cualquier, la Sociedad Nacional de Minería lo lleva a exponer a distintas partes del país. Aldo Mariátegui. Eso no se lo dice. Aldo Mariátegui, bueno, es medio loco. Mónica Delta, entre otros. Y lo digo con conocimiento de causa, en todo caso. Una persona razonable y con cierto grado de equilibrio no puede decir las cosas que dice Aldo Mariátegui. Es un extremista de la derecha. Es un sedicioso de la derecha. Es un terrorista de la derecha. Gracias, señor Iván. Muy amable.